Bien, ya estamos avanzando sobre el final del modelo. Fueron unos 30 videos, sumando aquellos que ya estaban cargados en YouTube. Y este me parece, les diría, muy importante y hasta, diría, fundamental. Pero antes de avanzar sobre la visualización, vamos a avanzar sobre teoría de empresas, ¿no? Vamos a meternos en un concepto que se usa mucho en negocios. Entonces, cuando uno toma contacto con alguna empresa, hay dos palabras que surgen. Una es la misión y otra es la visión. Cuanto a la misión, estamos hablando de ese motivo, razón de ser, de la empresa. Tiene que ver con objetivos a cumplir en el presente. Se trata de definirla de una manera muy concreta y muy específica. Y guía al equipo en el trabajo del día a día. Entonces, por ejemplo, la misión de la compañía es mejorar la calidad de los automóviles. Ahora, la que me interesa realmente es la visión, porque vamos a profundizar este contenido. La visión describe esa expectativa ideal, o sea, aquello que espera una compañía en un futuro. Tiene que ser realista, puede ser ambiciosa. Sirve para guiar y para motivar al grupo, para continuar en el trabajo que te vaya acercando a aquel objetivo que vos tenés. Por ejemplo, en este caso, la visión de la compañía es convertirse en la productora de automóviles de mejor calidad del mercado local. Obviamente hay un proceso que te va a llevar hacia eso. Bien, ¿qué sería en realidad entonces la visualización? Lo llevo a negocios. Sería agarrar la visión que tiene una compañía, pero ahora aplicada a mí. Lo único que vamos a modificar es que en nuestra visión o visualización, vamos a tomar el tiempo como presente y ya consumado. El tiempo verbal va a estar en presente y ya consumado. O sea, ya logré ese objetivo. Ya estoy trabajando en el rol de visitador médico en un importante laboratorio. Estoy feliz con mi presente. Puedo compartir los frutos de mi trabajo con mi familia. La visita médica vino a mi vida. Fue sencillo, fue fácil y fue natural. Hoy desarrollo esta profesión que amo con total plenitud. Bien, aquí hay varios elementos. En principio, recuerden, hablamos de visión. Lo único que cambiamos es el tiempo verbal. O sea, que tomarlo como algo a futuro, lo tomamos como algo a presente y ya consumado. Y esto permite inconscientemente que nosotros vayamos cargando nuestra psiquis con distintas emociones que son hasta proactivas en función del objetivo. Por eso lo que pido es cuando leamos esta visualización día a día, porque van a tener que leerla día a día. Esto obviamente es un modelo, cada uno hará la suya y propia. Pero la intención es que día a día podamos ir leyendo hasta convencernos de que esto es real. Cuando uno toma las emociones que surgen de este propio discurso que hemos diseñado para nosotros mismos, nos empezamos a cargar con estas emociones. Por lo tanto, al llegar a una entrevista de selección, lo podemos comunicar. Neuronas espejos. Recuerden que todo lo que me pasa a mí se transmite, se comunica y el ambiente recibe el impacto de mis emociones, como también yo recibo las emociones que circulan en el ambiente. Y fíjense en lo siguiente, porque en nuestra realidad en los últimos meses, el único estímulo que hemos tenido fue demoledor, es demoledor porque sigue estando. Sin embargo, acá lo que les propongo es abstraernos de ese estímulo y diseñar nuestro propio estímulo. O sea, que carguemos nuestra psiquis con elementos que no sean productivos. Y aclaro, esto puede parecer místico, sectario. Sin embargo, hubo 246 personas y van a ser muchas más que consiguieron el resultado. Por lo tanto, la realidad es que esto es bien terrenal, bien aplicable a la realidad. Y 246 personas que no estaban trabajando en la industria farmacéutica consiguieron su trabajo. Así que no lo tomemos como algo, es algo, es la visión de una compañía aplicada a nosotros mismos. Y la realidad es que, qué mejor que generar nuestros propios estímulos, qué mejor que empaparnos con esas emociones que nos son productivas. Y no dejar que una televisión o un diario nos trastoque en la cabeza y el corazón con cosas que no nos van a ser positivas. ¿Quiere decir que voy a ser un inconsciente y no voy a dar lugar a la realidad? No. Quiere decir que lo que viene de afuera va a tener su lugar. Me voy a dedicar un tiempito a ver qué pasa en el afuera. Sin embargo, lo más importante es lo que pasa en el adentro, que tiene que ver con nosotros, porque en función de cómo estemos nosotros, nos van a contratar o no. Y acá apelo a una vieja sabia que decía una frase como la siguiente, si te ven mal, te maltratan, si te ven bien, te contratan. Y nunca más aplicable a un contexto como es el actual. Entonces, si yo logro mantenerme fuera de la hiperestimulación negativa que tengo y leo mi visión, recuerdo, concepto de negocios, ahora le denominamos visualización y todos los días me compenetro con este mensaje, lo leo, me convenzo de que esto es real. Y acá pido un trabajo que es muy potente, porque también pido, cuando digo en un importante laboratorio, que podamos ver el detalle del laboratorio, cuando digo estoy feliz con mi presente, que podamos poner olores, colores, texturas, sabores. Por eso todos los libros que escribo para el grupo de Appen Extreme Training son libros que tienen detalles de todo tipo, porque mi intención es que a través de lo sensorial ustedes puedan llegar a verse en ese lugar. Hubo gente que me ha dicho, me veo en el lugar de Darío, me encanta, Darío es el personaje de los tres libros, ahora viene un cuarto. Cuando uno puede verse en ese lugar, cuando uno puede observarse a sí mismo dentro de ese lugar, visión, concepto de negocios, lo que estoy haciendo es programando mis psiques en función del objetivo que tengo. Cuando digo fue sencillo, fue fácil, fue natural, la realidad es que para la gente de Extreme fue fácil. Tuvieron que recorrer un camino, sin duda, por eso hicimos la continuidad en un momento. Sin embargo, fueron surgiendo oportunidades en tiempo y en forma. ¿Ok? Entonces, nada, vuelvo a lo mismo. Todas las mañanas leo esa visualización, configuro mi mente, configuro mi corazón, y si quieren profundizar para ver qué tan importante es esto en el proceso, busquen el video de Amy Cudi, en el cual habla del lenguaje, cómo ese lenguaje no verbal condiciona las emociones incluso que uno tiene y condiciona conductas. Es un video de 20 minutos, muy interesante, que suelo usar en las últimas clases de cada PemExtreme Training, y la realidad es que ayuda porque clarifica muchos conceptos, y acá no es Jorge en YouTube, es Amy Cudi, que es una profesora en Estados Unidos, en universidades como Harvard, y bueno, del primer nivel. ¿Ok? Repito esto, ya vamos cerrando el video, escribir esa visualización, leerla todos los días. Recuerden que esto no tiene que ver con conceptos metafísicos, tiene que ver con lo que sería una visión en un negocio. O sea, seríamos tan místicos como un gerente general que trata de unificar la visión de su equipo de trabajo, darle un norte, guiarlo, motivarlo, hasta tanto el equipo de trabajo llegue a ese objetivo que tiene. ¿Ok? Si uno dijera, tenés que saltar en parapente, sin ropa, en una montaña, a las 3 de la mañana, con viento, y preferentemente si hay nieve, bueno, sí, ahí entra dentro de los hectáreos. Sin embargo, cuando hablamos de visión, estamos hablando de estrategia de negocios, y de condicionar mis índices en función de un objetivo. Y lo voy a cerrar con esto. Dos, cuatro, seis. Como siempre digo, hay algunas cosas donde no soy bueno, me hago cargo, no sé jugar al fútbol, la jadera soy bastante malo, ciertos deportes no tengo idea, de ingeniería no sé, la verdad es que de esto aprendí, pasé por el rol de aquel que no conseguía trabajo, pasé por el rol de aquel que sí conseguía trabajo, pasé por el rol de aquel que entrevistó a gente, contraté, tuve que dejar afuera a gente también en entrevistas de selección, y he aprendido mucho al respecto, y bueno, hoy lo que quiero, por eso esto es totalmente gratuito, es abrir todo este contenido, para que todo el mundo lo pueda aprovechar, porque como digo en todos los videos, aquí no hay ego, y si se puede abrir, para que la gente lo pueda utilizar, qué tanto mejor que eso, desde mi lado, más que feliz. Así que, recuerdo, visualicémoslo, todos los días, leamos la mañana, es preferible que esto entre en mi mente, y no una noticia hiper negativa, de cualquier medio de comunicación, apenas me levanto, si fuera un jarrón, o un vaso, es como meter en ese vaso, una gota de cianuro cada mañana, no voy a meter una gota de cianuro, voy a meter una gota de agua, o algo que me haga bien a mí, ¿ok? Así que bueno, este es uno de los últimos videos, porque el modelo del extreme, cierra con la visualización, y no quería dejar de compartirlo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido, ahí está mi debilidad puesta, ahí cuando me pongo efusivo, espero que les haya resultado de utilidad, ahí viene la corrección de la debilidad, con la modulación. Bueno, muchas gracias, y estamos en contacto.